Es así, estamos acá en el Complejo Celeste, emocionante, es la primera vez que vengo al Complejo Celeste en tantos años y es removedor, recién estábamos, pasaban los jugadores por adelante nuestros, a unos metros nomás así, vimos pasar al maestro, vimos pasar a los jugadores y realmente es fuertísimo, es fuertísimo, no pensé que me iba a... Te tiemblan las piernas agarradas. Sí, 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 es verdad, es impresionante lo que se ve, el entrenamiento de la gente, también agradecer a toda la gente de acá del Complejo Celeste de la forma que nos recibió. A Matías Faral. Matías Faral y todos los que nos hemos cruzado que la verdad que nos han atendido con mucha amabilidad, nos han explicado también las reglas, porque por suerte este es un lugar donde no se puede hacer cualquier cosa, sino que hay reglas bien estipuladas para que este sea un lugar de trabajo serio para la selección uruguaya que lo es. Y así todos nos van a dejar hacer las cantadas, de todas maneras, igual nos van a dejar hacer las cantadas de acá. ¿La van a hacer ahí? Sí, claro. Bueno, la vamos a hacer acá con los jugadores de fondo, pero no donde están ellos, no vamos a interrumpir el entrenamiento cantándoles eso. Y no, no porque es un momento de trabajo concentrado como el que tenemos nosotros también en alguna instancia. Y bueno, así que... ¿Y habrá alguna cuarteta para la selección? Yo creo que hay cinco enteras para la selección. Todas las cantadas de hoy son para la selección. Bueno, bueno. Eddy, Eddy, pasala, pasala. Ahí está Cavalli, pasándole la pelota a Martín. Gracias, Eddy. Tremendo mal. Gracias por la buena onda. Gracias. Ahí va, ahí va. Monte. Suárez, pica. Pica, Suárez. Si no corres, no vas, Suárez. Godín, ahí, dale. Monte, escuchando tus palabras, también es lo que debes sentir, o sea, la gente alrededor tuya cuando pasás también, ¿no? Por la calle y todo. Sí, bueno, cuando llegamos, todo una cuela de autos, que son toda la prensa esperando para entrar, con sus horarios. Y ya la prensa que viene siempre, ya sabe todo el circuito y cómo debe manejarse. Toda la logística, obvio. Cuando te bajás del Audi. Ah, sí, tú. Ahora que le pidieron, gente del cuerpo técnico le pidió fotos, le sacamos fotos con gente del cuerpo técnico. A ver, ¿qué estamos hablando? Y a mí me da, a mí me da una vergüenza bárbara. Yo lo vi venir y fui como para el otro lado, como para no interrumpir nada ni traer la atención. Te digo que es la primera vez que veo a Montelongo tan serio. Está muy emocionado lo que está haciendo. Está nervioso, está muy nervioso, de verdad. Lo que pasa es que a la selección uno la siente en el alma. Entonces, comprende todo el proceso también. Hay jugadores del tanque en la selección. Sí, sí, hay tres jugadores del tanque. Muy bien. Del tanque de agua, después que se bañan. Acá se bañan con un tanque de agua, con un yubeiro, con un yubeiro que puso el maestro que trajo el circuito. Y por eso hay agua caliente y todo, acá es muy lindo, ¿eh? Muy lindo, muy lindo. Hay gimnasio adentro, gimnasio afuera. Hay gimnasio cerrado, hay gimnasio... Bueno, ahí todo. Acá, por ejemplo, estamos en la cacha de césped. De césped sintético. De césped sintético. Después ahí tenemos la de Pasto y más allá de donde están entrenando, la oficial vendría a ser como una réplica de donde juegan normalmente. Ah, pero están cerquita, ¿no? Están como a 500 metros los jugadores. ¿Están? ¿Qué van a levantar del córner ustedes? No, no, no. Ellos van a entrar a cabecear. Estamos a... Mirá, en lo que mide la cancha, que son ciento y poquito de metros, estamos a esa distancia. Ahí lo tenemos y a Cavani, corta. Ya lo vemos acá. A Cavani. Sí, también está... Ah, lo vemos, lo vemos a todos acá. Sí. Estamos acá nomás. Estamos acá nomás, estamos re cerquita. Y a Suárez lo vieron, o sea, ¿Suárez ya está entrenando? No, yo no lo vi pasar. Capaz que Martín lo vio pasar. No, no, no. Están haciendo trabajo diferenciado. Sí. El lunes llega, el lunes llega. Ah, el lunes todavía no llegó. Ah, mirá, pensé que había llegado ya. Yo creo que llega mañana también, bueno. Sí. Perfecto. Vimos pasar a Cavani, a Josema Jiménez, a Godín. Vimos a Marcelo Sarachi, a Maxi... ¿Cómo es el delantero? Maxi de la Cruz, el de Cano. No, Maxi Gómez. Ese anda mal de la rodilla. Bueno, espectacular. Espectacular, el maestro. En un rato volvemos. Cuando venía el maestro, la verdad, se te desarma el mundo, señor. Es un monstruo, es un monstruo. Qué disparado. Bueno, muy bien, en un ratito entonces vamos a estar con ustedes, con la actualidad cantada. Pensé que nos iban a tener alguna inclusiva o algo, ¿eh? No, pero está bien, es parte del trabajo. Tenemos, tenemos, tenemos para la última. En serio, responsable, está bien. Este monte lomo lo tenía allá arriba, me bajó un par de escaleras, ¿eh? En fin, bueno. Divino, no vemos en un ratito. Dale que la... ¡Ay, cuidado! Que la tiró Andrés por... Es con los pies, Martín. ¡Uh! ¡Uh! ¡Cuidado! Bueno, 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 estaba todo medido. Yo no alivio. Fue tres dedos a propósito. Albar, vamos albar. Te van a quedar. Tres dedos a propósito. Te van a quedar, tres dedos. Tres dedos para allá. Volvemos en un rato con Montelongo y Ayolines y el Complejo Celeste para que nos hagan las cantadas y nos traigan alguna cosita más. Pero ahora... Traigo una...